Liberación de tortugas en Nicaragua. Casi medio millar de tortugas paslama, una especie en peligro de extinción, fueron liberadas el martes en la playa Chacosente, 82 kilómetros al sur de Managua. Retornarán en 15 o 20 años a la misma playa donde nacieron para anidar en una repetición de su ciclo biológico. Los funcionarios ambientales estiman que unas 50.000 tortugas llegan cada año a desovar entre julio y enero. A la playa Chacosente arriban en su mayoría tortugas paslama, que llegan a medir 70 centímetros y pesan unos 40 kilos. La especie fue declarada en 2006 en peligro de extinción por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, por lo que su caza está prohibida de manera indefinida. Pero también arriban en menor cantidad ejemplares de otras especies amenazadas, como Carey, Tora y Torita. En Centroamérica también hay otros sitios de llegadas masivas de tortugas para anidar en Costa Rica y Panamá.